Bueno, pues ya estoy aquí en el ordenador. Como veis, he entrado 192.168.01. ¿Veis que me da un riesgo potencial de seguridad? Eso es normal. Simplemente damos a avanzado y le decimos a aceptar el riesgo y continuar. Estamos conectándonos a nuestro dispositivo. Y bueno, esto es lo que nos aparece. Pongo email y password. Y bueno, esta es la pantalla de bienvenida. Aquí veis que nos sale lo que es la red, lo que es el sistema Protect, lo que es el sistema Access y lo que es el sistema Talk. Bueno, veis que aquí también en esta parte me aparece que él quiere añadir estos dos dispositivos que no hemos añadido. El punto de acceso nano HD. Y nada, vamos a añadirlo y también lo que es la cámara. ¿Veis? Le damos a añadir. Veis que no estoy haciendo nada. Automáticamente él, como pone aquí, everything is great. Genial. Y ahora la cámara, lo mismo. Le damos a añadir. Y bueno, hasta incluso veis que ya me aparece lo que es el vídeo que está sacando en este momento la cámara. Hemos añadido lo que es tanto el punto de acceso como la cámara. Conectado por cable con la cámara. Os voy a mostrar el sistema Protect. Y nada, picamos aquí. Veis que me aparece la máquina, la UDM Pro. Y ahora añadir dispositivos. Veis aquí arriba. Y me aparece la cámara que hemos visto antes. Veis que está conectada. Y nada, le damos a añadir dispositivo. Y dice un nuevo dispositivo se ha añadido. Luego ya conectaré la otra cámara cuando haga toda la instalación en casa. Pero para que veamos la idea. Live View. Aquí podemos crear vistas nuestras. Vistas de otros usuarios. Y nada, voy a añadir una nueva vista. En este caso, como solo tengo una cámara, puedo poner una. Pero como luego voy a poner otra, voy a seleccionar ahora cuatro cámaras. Y así luego ya no tengo que hacer ningún ajuste. Y ahora me dice arrastra y deja aquí la cámara. Bueno, yo ahora cojo la cámara. Guardar. Y ya tenemos la visión. A ver, si tengo, pues pongo la mano delante. Bueno, a ver, si tengo mi mano delante. Y se ve la cámara. Bueno, la tengo dentro de la habitación. La verdad es que se me ha hecho un poquito tarde, desde noche. Y estoy aquí mirándolo. Pues ya he montado las dos cámaras. Y bueno, desde aquí siempre. Desde la dirección de... No tenemos la UDM. Nos sale esto. Le damos a Protect. Perfecto. Ya he admitido las dos cámaras en el sistema. Ya las tengo aquí, ¿vale? Y bueno, os quería mostrar un poquito qué es lo que pueden hacer las cámaras. Para que veáis el sistema. En realidad, como tenemos en la parte izquierda, el Live View. Le damos un toque aquí. Veis que me aparecen las dos cámaras que tengo. Una que la tengo ahora en la entrada de la casa. Y otra que la tengo en el salón de casa, ¿vale? Por supuesto, aquí podemos añadir vista. En este caso tengo dos cámaras. Pero bueno, veis que el fabricante tiene, por decirlo así, plantillas hasta para 26 cámaras. Luego tenemos los eventos que ha grabado el sistema. Bueno, veis que tengo muchos eventos muy seguidos. Ahora os explicaré un poquito por qué hay tantos eventos seguidos. Y luego tenemos, simplemente le damos aquí y nos reproduce, ¿veis? Lo que ahora está ocurriendo. Está mi hijo ahí haciendo no sé qué. Si le damos al de antes. Bueno, aquí veis que, ¿veis el problema cuál es? Veis el problema es que el todo se está moviendo. Entonces, cuando el todo se mueve, desata lo que es detección de movimiento. Y entonces graba un trozo. Y entonces, por eso hay tantos eventos grabados. Pero bueno, eso os lo he puesto a puesta para que veáis ahora un poquito cómo funciona este sistema y cómo podemos ajustarlo. Y luego el timelapse, que tenemos lo que está ocurriendo ahora en el sitio. Está ahí mi esposa y mi hijo están haciendo no sé qué con la bici. Pero ahora podemos echar hacia atrás y podemos ir a las 6 y cuarto. ¿Veis? Aquí tenemos la hora. 5, las 4, 40, ¿vale? El tiempo que veis es como el sol va cambiando. Esta mañana que lo teníamos sin el todo puesto. O sea, aquí tenemos lo que hemos grabado hasta este momento. ¿Veis? Aquí podemos hacer, por ejemplo, desde esta pantalla, podemos hacer, por ejemplo, bueno, voy a echar un poco para atrás. Podemos hacer un corte. Decirle al programa lo que queremos que nos grabe. Por ejemplo, desde las 6 y 4 hasta las 6, 20. Le damos a descargar y veis que me sale aquí que me está descargando el fichero. Directamente me lo descarga en el ordenador y este fichero lo puedo guardar. Si me interesa guardar este dato, veis que me ha aparecido aquí. Si ahora le doy al programa. Tengo aquí el VLC y desde el VLC veis que lo estoy viendo con calidad HD. ¿Vale? Lo cierro para que veamos. Bueno, este es un poquito el manejo de, ya sea grabaciones o trozos que hemos estado, que queremos guardar. Tenemos lo que es actividad. Cuando se ha enchufado, cuando se ha desconectado. Bueno, aquí nos muestra toda la actividad que han hecho las cámaras. Si pasamos a usuarios, bueno, veis en este caso estoy yo de usuario, administrador. Podemos crear un nuevo usuario y podemos asignar roles a los diferentes usuarios. Bueno, en este caso veis que tenemos las dos cámaras. Puedo, por ejemplo, que solo vea la cámara G3 o que solo la vea o que la pueda administrar. Vemos la idea que tenemos aquí. Vale, le haríamos un nombre. Y añadimos este rol. Y ahora cuando creamos este usuario vamos a invitarlo por email. Y ahora le vamos a añadir el rol account cuenta. Esto en realidad es la cuenta general. Bueno, esto serían las preferencias generales de Unify Protect. Tanto en lo que sería el UDM. Como con lo que serían las alertas de actividad. ¿Alerta de actividad qué es? Pues mira, vamos a ver aquí crear alerta de actividad. Una alerta de actividad es que el aparato nos va a avisar, ya sea en este caso sería por email o por mensaje directamente al móvil. Ya sea por cuando conecta o desconecta la cámara. Incluso, por ejemplo, si alguien cortara el cable. El sistema nos va a avisar de que ese cable se ha cortado. O movimiento. También lo mismo. Email y push. Cuando hay un movimiento, la cámara lo detecta. Ahora veis, por ejemplo, las alertas que me ha dado esta tarde. ¿Veis aquí que está mi hijo ahí sacando la bicicleta? ¿Veis? Me envía una foto. Ahora yo si quiero, puedo entrar en el evento y lo que me hace es pasarme. Voy a picar y lo vais a ver. Me va a pasar automáticamente dentro del sistema. Me dice que entre. ¿Veis? Dice conectando a tu NVR. Y aquí me saca lo que veíais antes. Una especie de foto de las diferentes detección de movimiento. Y veis que hasta incluso se pone a mostrar cuando se ha detectado el movimiento. Lo que estaba haciendo en este caso. ¿Cuándo enviarlo? Puede ser nunca. Podemos bloquearlo para que nunca envíe lo que son las alertas. Siempre. O también nos permite crear un horario. Para hacer la programación. Pues bueno. Veis que funciona desde el lunes, martes, miércoles hasta el domingo. Desde las 12 a.m. Entonces nosotros simplemente picamos lo que queremos que el sistema nos guarde. Y ya está. Como veis se hace un bloque de dos horas. ¿Vale? Y ahora podemos arrastrar este bloque en pasos de 15 minutos. Bueno. Como veis podemos poner el horario que queramos. Y la máquina cuando llegue ese momento va a comenzar a enviarnos alertas. Ya sea al móvil. Con mensajito. O como habéis visto antes con el email. La última es el settings, ajustes. Vamos a verlo. Y bueno. Y en ajustes veis tenemos el ajuste general. Dice la versión. Buscar actualizaciones. Lo hace él automáticamente. Lo que ha cambiado en la última actualización. La capacidad de almacenamiento. Sea el tamaño que tengamos de disco. Cuando el disco se queda sin tamaño. Sin espacio. Lo que hace es sobre escribir lo primero que se escribió en su día. A menos que como habéis visto antes. Hagamos una copia de seguridad. Saquemos un trozo de vídeo que nos interesa. Si no eso se va a reescribir y se va a perder. Dentro de lo que es el disco duro. Claro. A lo mejor a nosotros nos interesa que se haga eso. Pero a lo mejor por la legislación. La verdad es que esto no estaría. No estoy seguro. Podemos tener máximo la grabación un día, dos días en el disco duro. Pues aquí podemos configurar el tiempo que queremos que pase antes de que el ordenador sobre escriba. Podemos elegir los días. Pero siempre teniendo esto en cuenta. Que cuando el disco se quede sin espacio. Aunque nosotros le pongamos cinco días. Si el disco se queda sin espacio a los tres días. A los tres días va a volver a reescribir lo que había grabado el primer día. Copias de seguridad. Obviamente no de lo que son vídeos. Sino de lo que es la configuración del sistema. Bueno pues este es el, por decirlo así, el Unifi Protect. La página general del sistema. Pero ahora vamos a entrar un poco a ver lo que son las cámaras. Porque las cámaras. Como veis tenemos aquí, por ejemplo, la entrada a vivienda. Si yo pico sobre esta cámara. Veis que me sale aquí como un menú de configuración. En el que tenemos varios apartados. Y bueno, lo vamos a repasar. Pues porque me parecen bastante interesantes. Sobre todo son cosas que me habría gustado ver a mí antes de comprarlas. Acerca de, sería en español. Pues la cámara que tenemos. Sería un overview. Visión general. El nombre de la cámara que le hemos puesto. Si está conectada o está apagada. El modelo de cámara. El firmware. FPS. O sea, el frame por segundo. Cuántas fotos. Si ahora pasara un coche. Veríais que el coche no pasa suave. Porque para que pase suave deberían de ser 24. Pero muchas veces no hace falta esta calidad. Con 15 se ve muy bien. El bitrate. La tasa de bits. Os muestro también el general. Bueno, general. Podemos ajustar el nombre. Entrada. Dejamos entrada. Pues le damos. Vale. Y veis que aquí ya se ha actualizado. El status light. Podemos. Cuando lo activamos. La camarita tiene en la parte frontal un LED pequeño. Que indica funcionamiento. Y information. Vale. Bueno. Los he aplicado todo. Los vais a ver. Arriba tiene la hora. La fecha. Bajo pone el nombre de la cámara. Bajo pone lo que tiene que ver con el bitrate. Y aquí en la esquina inferior derecha. Pone el logo. Unify. Si ahora dejamos simplemente que ponga por ejemplo el tiempo y el logo. Le damos a aplicar cambios. Y veis que como la ha cambiado. Podemos ajustar los frames. Y podemos ajustar también el bitrate. Bueno. Y ahora pasamos al recording. Tiene que ver con la grabación. Tenemos cuando grabar. Puede ser siempre. Nunca. O por detección de movimiento. En este caso detección de movimiento es la única que se puede configurar. Como veis aquí tenemos tres ajustes que podemos realizar. El primero es el tiempo mínimo en segundos. En el cual el sistema va a disparar el evento de detección de movimiento. Mira. Imaginémonos que tenemos la cámara en exterior. Y por delante de la cámara pasa un pájaro. Bueno. Pues ese pájaro dispararía la detección de movimiento. Si lo pusiéramos en cero segundos. Ella detecta un movimiento. El mínimo movimiento posible. Y se pone a grabar. Pero claro. A lo mejor a nosotros no nos interesa grabar un pájaro. Entonces si lo ponemos en un segundo. Ese pájaro que pasa por delante de la cámara en un segundo. En menos de un segundo. No dispararía la detección de movimiento. Que nos interesa a lo mejor movimientos un poco más largos. Por ejemplo de dos. O hasta incluso tres. O hasta cinco segundos. Y nos grabaría desde cero a diez segundos antes de ese movimiento. Y nos grabaría desde diez hasta cero segundos después de ese movimiento. Y luego tenemos el tema de las zonas. Bueno. El otro día tenía un montón de falsos positivos. Bueno. Veis que he tirado la cámara hacia arriba. Lo que pasaba es que hacía aire. Y entonces la parte esta del toldo se movía. Y entonces pues cada dos por tres estaba detectando movimiento. De manera de solucionar esto. Podemos detectar. Podemos seleccionar zonas de movimiento. Vale. Bueno. Esta es la zona. Y lo que queremos conseguir con esta zona. Es arrastrar los cuatro laterales. Podemos crear varias zonas. Para que nos seleccione. Solo la parte que queremos que detecte movimiento. En la zona donde se abre la cancela. O en la zona donde se abre la puerta. Fijaros hasta incluso que la he apartado de lo que son las dos hojitas estas de esta plantita. Porque cuando hace aire. Esta hojita se mueve y también detecta movimiento. Hasta ahora. Aunque pasara un coche por la calle. No se activaría el movimiento. Si nosotros también queremos estar al tanto de si alguien pasa por la calle. Pues simplemente subimos un poquito. Vale. Y como a esta altura. Ya son a la altura que pasan los coches. Pues detectaría movimiento. Y se pondría a grabar en este momento. Vale. Vale. Podemos añadir nuevas zonas. Añadir nueva zona. ¿Veis? Me aparece aquí. Pues yo que sé. Imaginaros que aquí tuviéramos otra puerta. Pues nada. Nosotros ponemos aquí. Donde está la puerta de entrada. A la oficina. O lo que sea. Y entonces marcaríamos. Imaginemos que aquí hubiera una puerta. O añadimos otra zona. Que por ejemplo. Por aquí también se pudiera entrar. Eso ya. Dependiendo de nuestras necesidades. Pero veis que podemos añadir varias zonas. Y entonces. Solo va a detectar movimiento aquí. En esta otra zona. Y en esta otra zona de aquí. Pero luego tenemos también lo que son las zonas de privacidad. ¿Vale? Vais a ver. También es un asunto muy interesante. Porque. Que por ejemplo. A mí en realidad. No me interesa nada. Cuando el vecino abre la. Su. Su puerta del garaje. Que es lo que tiene dentro. Pues mira. Añadimos una zona de privacidad. Y entonces. Yo en esta zona. Lo que hago es. Marcar. Esta parte. De la. De la pantalla. Y vais a ver lo que ocurre. Cuando le doy a guardar. Habéis visto en la parte. En la. Aquí en la zona. Live view. Veis que la ha oscurecido completamente. Voy a añadir otra. Podemos añadir varias. Y hago lo mismo. Con la puerta del otro vecino. O sea. Que yo no quiero. Cuando él abra la puerta. Y yo por ejemplo. Esté grabando. Por lo que sea. Ver lo que el hombre. Tiene dentro de su. De su garaje. Veis que ha vuelto a oscurecer aquí. Las dos puertas. Esto viene muy bien. Por ejemplo. En la oficina. Que la cámara. Este. Apuntando a un sitio. Que a lo mejor. Puede ser un sitio. Como por ejemplo. Un ordenador. Que no queremos que nadie vea. Lo que está. En ese ordenador. Pues podemos coger. Y pintar en negro el ordenador. Y veremos lo que pasa alrededor. Si hay alguien que entra. Si hay alguien que sale. Pero nunca se va a ver. Lo que el trabajador. O nosotros mismos. Estamos haciendo. En ese ordenador. Puede ser confidencial. Y no queremos que nadie se entere. Y la última. Es el manage. Podemos borrar. La cámara. Del sistema. Tenemos el RTSP. Esto es el sistema. De streaming. De la cámara. Podemos usarla. En 640. 1024. Y en Full HD. Si la activamos. Aquí tenemos la dirección. Y también podemos desactivar. El micrófono. Pues bueno. Estas son las características. En lo que tiene que ver. De la cámara. Esta la hemos hecho. De una manera. Si os fijáis en la otra. Hacemos el Live View. En la otra. No están las zonas oscuras. Veis que las zonas oscuras. No están. Porque ahora. Si queremos hacer zonas oscuras. Tendríamos que hacer en esta. Las zonas oscuras. Que queramos. Bueno. En el Live View. Veis que nos aparece. HD y Full HD. Activar o cancelar el sonido. No sé si se escuchará. Podemos tomar una foto. Veis que siempre la foto. No la descarga automáticamente. Desde el navegador. Si ahora yo doy un toque. La foto. Voy a. Estoy usando el. El Live View. Bueno. Veis la foto. La foto tiene bastante calidad. Como veis la foto. Ha aparecido. La parte esta negra también. Y. Y luego tenemos. Pantalla completa. Volver a la pantalla. Esta mediana. Obviamente se puede ajustar. También. Tenemos también. Una serie de ajustes. Que os voy a mostrar ahora. Bueno. Antes de nada. Me gustaría mostraros el. La diferencia entre. Veis. Ahora están 720. Bueno. Esto es un ladrillo. Tipo rústico. Bastante matizado. Os voy a dar. Vale. Veis ahí. Como. Como ha mejorado. La imagen. Entre 1080 y el 720. El balón. Por ejemplo. Os muestro también. Esta. Desde un poco más. Más lejos. La. Lo que es la calidad. Es. Es muy buena. Veis ahí. La bici. La linterna. Los frenos. Las rayas. Estas. Si la ponemos en 720. Pues veis que. Pierde. Cierta calidad. Bueno. Tenemos luego. Esta parte. Que os decía. Esto ya es. El ajuste. De cada cámara. En lo que tiene que ver. El micrófono. La sensibilidad. Del micrófono. El brillo. Si queremos. Que tenga un poco más de brillo. Bueno. La suelto. Y vais a ver. Que lo sube al ratito. Es que lo ha subido. O menos brillo. Traste lo mismo. El huey. Lo que tiene que ver. La temperatura del color. Tarda. La he hecho un poquito más rosado. Bueno. Esto. Siempre. Pues. Lo ideal es probar. Y ver que es lo que más nos gusta. La saturación del color. El shardness. Que es. El nivel de detalle. El de noise. Para quitar ruido. De la. De lo que es la. La pantalla. El nivel de exposición. Ya sea 50 Hz. La orientación de la cámara. Si queremos que haga un flip horizontal. Un flip vertical. Ahora veis como ha hecho un flip vertical. Y habéis visto también como las áreas de. De privacidad. Las ha puesto en su sitio. Igual si hacemos un flip horizontal. Lo mismo. Vale. Tarda un ratito. Pero cuando. Cuando ha hecho ya. Nos. Nos protege otra vez. Lo que. Lo que teníamos cerrado. Tenemos el infrarrojo. Luego os mostraré esta noche. Pondré en marcha. Cuando esté oscuro. Os mostraré. Os mostraré. Cómo funciona el infrarrojo. Y LDC. La corrección de la lente. Lo voy a desactivar. Y vais a ver. Como la lente. Hace como un poquito más. De redondo. En esta parte de aquí. Obviamente. La aberración de la cámara. La cámara es gran angular. Y el sistema. Pues. Esta distorsión de lente. Pues. Como veis. La ajusta bastante bien. Lo deja todo bastante recto. Bastante majo. Y el HDR. Pues. Vale. Pues bueno. Yo pienso que con esto. Tenemos una vista. Bastante amplia. De cómo funcionan las cámaras. También he pegado un repasito. A los diferentes menús. Del Unifi Protect. Nos hemos centrado. En otros aspectos. De esta máquina. Brutal. Con el tiempo. A lo mejor hago algún otro vídeo. Sobre todo. Para que veáis. Lo que tiene que ver. Con la máquina. Que la verdad. Es que funciona súper bien. Bueno. Me he venido a la página web. Para mostraros un poquito la idea. Bueno. Yo estaba usando esta cámara. La Unifi Protect G3 Flex. Es una cámara HD. Pero bueno. Full HD. Quiero decir. Pero bueno. Veis que hay un montón de cámaras. Ya sea. Cámaras dome. Cámaras. Tipo bala. Bullet. Micro cámaras. El tamaño de una pelota de golf. Cámara con 4 megapíxeles. De calidad. Es una cámara espectacular. Timbres de puerta. Que funcionan con el sistema Unifi Protect. A través del Wi-Fi. Cámara barifocal. Que no es simplemente un zoom. Por software. Como el que hace la que os estaba mostrando yo. Sino que tiene 3 niveles de ampliación. En un zoom óptico. Lo cual esto es. Esto es impresionante. Las que tengo yo. Barifocales cableadas. Son una pasada. Y bueno. Una cámara 4K. Con también zoom barifocal. Una pasada. Eso ya cada uno lo puede ver. Pero bueno. Veis que os quería mostrar también esta idea detrás de las cámaras. Desde mi punto de vista. Lo que haré será esta noche. Os voy a mostrar un poquito también la calidad que hace por la noche. Bueno. Yo ya la he probado. Y la calidad es muy buena. Alumbra muy bien. Os mostraré sobre todo aquí en la calle. Bueno. Aquí en la calle la iluminación. Es bastante oscurita la iluminación de la calle. Pero vais a ver que esto se ilumina como si fuera una feria. Gracias a los infrarrojos. Y luego aquí en el salón vais a ver cómo alumbra perfectamente esta pieza. Esta pieza tiene de largo 8 metros. Y de ancho 5 metros. La verdad es que la cámara tiene un buen foco. Y veis que la abarca toda perfectamente. Bueno. Yo estoy aquí otra vez. Ya es de noche. ¿Vale? Podéis ver en este caso. Bueno. Voy a ponerlo en pantalla entera. ¿Vale? Bueno. Como veis que ha pasado por aquí una mosquita. ¿Ves que está pasando la mosquita? Esa mosquita es lo que decíamos antes. Si tenemos por ejemplo puesto a un segundo lo que es el disparo del movimiento. Al pasar esa mosquita activará el movimiento. A lo mejor no nos interesa. Igual nos interesa pues que dispare movimiento a los 3 segundos o a los 2 segundos. El nivel de infrarrojo. Bueno. Esta es la visión infrarroja normal. ¿Vale? El sistema funciona con una serie de LEDs infrarrojos que bueno ahora luego os mostraré dentro de casa como abarcan en la pieza del salón que estábamos antes. Pero podemos usarlo en auto. Podemos apagar los LEDs infrarrojos. ¿Vale? No son LEDs invisibles. Son LEDs que se ven desde lejos. Lo cual pienso yo que en lo que tiene que ver con vigilancia es muy interesante porque el caco ve los LEDs en rojo y ya no se atreve a acercarse porque sabe que esos LEDs le van a iluminar y le van a fotografiar. Si esos LEDs no se ven pues el caco a lo mejor no se da cuenta o piensa que la cámara puede estar apagada. En este caso el filtro automático sin los LEDs. ¿Vale? Véis que ha puesto todo lo que es la pantalla en blanco y negro pero no enciende los LEDs. Por lo tanto esta es la visión que tendríamos. siempre activado que es como lo teníamos antes ¿vale? Véis lo que es la iluminación LED o desactivado siempre que es como pues veis que enseguida se pone en color y es como realmente se vería si lo tuviéramos desactivado ¿vale? Yo veo que la cámara es bastante sensible porque ahora es completamente de noche. Es verdad que aquí parece que sea de día pero en realidad son las farolas. Ya os digo yo que la iluminación de la calle es súper tenue pero la cámara tiene bastante sensibilidad en esto ya os digo es una cámara de gran calidad. El salón este bueno parece pequeño aquí en la cámara porque la cámara tiene un gran angular la cámara es pero desde aquí la pared hasta hasta aquí esta otra pared aquí hay ocho metros y pico de salón ¿vale? Y lo que es desde esta pared hasta esta pared de aquí aquí hay cinco metros de salón ¿vale? Es un salón que tiene 40 metros cuadrados es un salón bastante bastante grandecito. La cámara está en esta dirección que aquí es donde más le pega la luz porque claro la cámara la tengo en la esquina de lo que es el salón para que me abarque esta puerta y para que me abarque al mismo tiempo esta otra puerta que hay aquí ¿vale? Pues nada yo pienso que con esto podemos tener una visión más o menos amplia de cómo funciona el sistema Unifi Protect desde mi punto de vista ya os digo lo veo bueno me imagino que lo habréis visto muy sencillo de instalar obviamente tenemos que tener cierta idea pero bueno si nos atrevemos con un aparatito de estos es porque tenemos cierta experiencia en el tema de redes si estamos en la empresa siempre va a haber un compañero que domine el tema informático nos pueda montar las cámaras sin mayor dificultad habéis visto lo fácil que es poner zonas quitar zonas hacer programación de tiempo y eso ya pues yo pienso que sólo queda un poquito lo que sería la necesidad de cada uno en este tema desde el punto de vista el sistema informático es potente muy sólido no se me ha colgado ninguna ninguna vez podemos ajustar las cámaras por separado el sistema de uso con el móvil voy a hacerlo aparte porque ya este vídeo yo creo que se ha quedado ya un pelín largo para mi gusto y lo que haré será un vídeo para que veáis en el móvil cómo funciona el tema de las cámaras el tema de las cámaras en el móvil es tan sencillo como descargar la la app unifi protect nos lo que amos en nuestra cuenta de unifi y nos va a salir esto que tenemos en pantalla vale pero ya os lo mostraré más tranquilamente de pero nada espero haberse ayudado mostrarnos lo y hasta otra hasta luego